Mi nena ve, yo yo, Willy Peña, mami, no te dejes llevar por la vanidad y el paqueteo Que tu sabes mi amor, que todo eso bulto y esa vaina son falfulleo Deja que te llegue a tu corazón, con letras, sentimiento y amor Mami, toma lo que te conviene, no te dejes llevar por la vanidad Mami, toma lo que te conviene, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar Mami, tu sabes que soy el hombre que a ti te conviene, el hombre que te ama de verdad Mami, tu sabes que yo estoy loco, esperando que tu vuelvas un día a mi puerta Mami, tu sabes por ti estoy loco, desubicado del caco y alborotado del coco Me miro al espejo y no me conozco, como si yo caminara en un puente roto Si tu fueras una flor, yo viviría feliz, de tu neta de amor, yo fuera el colibrí Va una luna llena, una noche serena, yo fuera tu esclavo y tu fuera mi reina Mami, toma lo que te conviene, no te dejes llevar por la vanidad Mami, toma lo que te conviene, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar Mi nena, ve, ven donde mi, déjate ver, déjate ver por aquí Mi nena, ve, ven donde mi, déjate ver mi amor, déjate ver Mami, tu sabes que soy el hombre que a ti te conviene, el hombre que te ama de verdad Mami, tu sabes que yo estoy loco, esperando que tu vuelvas un día a mi puerta Mami, toma lo que te conviene, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar Yo, yo, Willy Peña, villanosan produciendo En el taller y Te, dro En el beat Saúl Grandes Ligas Music Oye ma, una mujer inteligente Ignora a quien no la valora Abandona a quien no la merece Y no deja ir a quien en verdad la quiere Abandona a quien no la valora Amigo Expon Nissan Is én